Tuvimos que esperar poco más de 24 meses para que Dead Space recibiera una secuela. ¿Valió la pena la espera? Sí, totalmente. De hecho, el regreso de Isaac Clarke significa empezar una nueva década con un juego que bien puede volver a marcar el rumbo y definición de lo que un survival horror debe ser como juego y género. Situado tres años después de lo que sucedió en el primero, Isaac Clarke, el ingeniero espacial que rápidamente se ha convertido en un personaje emblemático, está preparado para vivir una nueva pesadilla. Pero en esta ocasión, son varios factores lo que hacen de Dead Space 2 uno de los mejores survival horrors de los últimos tiempos. En esta ocasión, la historia se desarrolla en una instalación o mejor dicho, una ciudad llamada The Sprawl, ubicada alrededor de Saturno. Pero The Sprawl ha quedado destruida y devastada ya que está infestada por miles de Necromorphs, y tu misión será salir con vida y claro, averiguar y destruir The Red Marker, objeto de origen alienígena que es el centro de toda esta historia que se divide en juegos, películas y libros. A lo largo de más de 10 capítulos, Clarke deberá explorar cada rincón The Sprawl, que nos llevará a iglesias, guarderías, comedores, cuartos de máquinas, dormitorios y en algún momento tenemos que ir de regreso a Ishimura, la nave espacial donde se desarrolló la historia del primer juego en el 2008. Dead Space 2 va más allá de pelear en contra de las criaturas bizarras que hemos visto y ya conocemos. Más bien es una lucha constante por averiguar qué sucedió contigo durante los tres años que estuviste ausente, confiar y ser traicionado por algunos de los sobrevivientes y lo mejor de todo, la demencia que sufre Isaac durante todo el juego a veces será más importante que el mismo combate y armas que compres. Las alucinaciones que Isaac tiene sobre su difunta esposa llamada Nicole son constantes y es increíble cómo la historia y misterios que se resuelven durante el juego, entre ellos es motivo de estar pegado al asiento logrando querer saber más en cada capítulo nuevo. El sistema de juego es similar al primero, de hecho recomiendo ampliamente que juegue nuevamente el 1 para recordar un poco los controles, que como sabemos son muchos los comandos para cada acción y en esta secuela no es la excepción. En Dead Space 2 tenemos toda clase de armas, viejas conocidas y nuevas que son brutales literalmente, y es que los Necromorphs no se andan a la ligera, son más complicados que antes y sobre todo salen en olas de hasta 10 y 15 al mismo tiempo, así que el uso de Stasis es fundamental así como la selección adecuada de tus armas dependiendo el capítulo y escenario en el que te encuentres. Una de las nuevas armas por ejemplo es una llamada Chaveling Gun, con la cual puedes empalar a tus enemigos en la pared, definitivamente tienes que probarla. Hay un arsenal completo a tu alcance, pero es importante que recolectes cada crédito que hay en los niveles y en los cuerpos de los Necromorphs, con ellos podrás comprar las armas, municiones, nuevos trajes y sobre todo los nodos de poder, estos son clave para poder modificar tus armas en los bancos. Algunos de los cambios para esta secuela comparados con el primero es que hay más puntos para guardar tu partida y estaciones de compra de equipo, esto lo hicieron a propósito ya que el juego incluso en la modalidad normal se pone realmente complicado en cada capítulo, cosa que encuentro fascinante. ¿Necromorphs? Claro, cientos, miles y de toda clase. Hay más de 15 especies con ataques especiales, los terrestres, los que escupen que son nuevos, tipos gordos que llevan creación su panza, bebés, niños y por supuesto unos bestiales llamados Brutes, sin olvidar que habrá batallas con criaturas gigantescas, conforme avanzas estos tienen mayor resistencia. En cuanto al personaje principal Isaac, este presenta algunos cambios como el hecho de tener voz y rostro, el voice acting es excelente pero es el diseño de sus trajes y armas lo que dice espectacular. Tal como en el primero, aquí podrás comprar varios trajes a lo largo del juego. Siendo un survival horror, en teoría debería causarte algo de miedo y debo decir que en todo momento experimentas una tensión y estrés al no saber qué esperar. Créeme, saltarás en varias ocasiones. Recomiendo jugarlo de noche con la luz apagada y a un volumen alto, así es como realmente lo disfrutarás. Esta experiencia no viene sola pues vemos la inclusión de un modo multijugador, que a pesar de ser entretenido sin duda no es el punto fuerte y se ve como un buen complemento. El sistema de juego te permite elegir entre dos razas, humanos y varias clases de necromorphs. En cada partida se debe cumplir un objetivo y el chiste es trabajar en equipo y aguantar los ataques de las bestias. La clave está en subir de nivel constantemente. Gráficamente el juego se ve muy bien, muy pulido, pero el manejo de luces y sombras que representa es por mucho uno de los mejores que hemos visto últimamente, y lo mismo sucede con las armas. Si se preguntan por el gore y sangre, bueno, puedo decirles que sobra y la mutilación está a la orden del día, ya que nuevamente hay que ser muy inteligentes y desmembrar o apuntar a cada necromorph en sus puntos débiles. La gravedad cero es fundamental para resolver algunos de los puzzles y el sistema de cámaras y control es un gran logro. La parte sonora nuevamente cuenta con un trabajo impecable y se aprecia en cada sonido emitido por unas bestias. Escuchar como truena el metal de la instalación, el cargar y dispara las armas y los momentos clave con música de fondo perfecta. No en vano el primer juego recibió un premio por dicho aspecto. Quizá los pocos puntos débiles que tiene Dead Space 2 es que cuenta con algunos bugs muy notorios. De la nada aparecen enemigos y en ocasiones el jugar con el espacio y tiempo de su aparición los entorpece, pero nada de esto termina por afectar la gran experiencia que ofrece. El trabajo que ha hecho Visceral Games solo ratifica que esta serie se ha convertido en el claro ejemplo de lo que el género survival horror debe ser, y hoy en día el mejor. Además, el futuro luce más que prometedor. Por todo lo anterior, Dead Space 2 merece un score de 9. Esta fue la video reseña de Dead Space 2 y nos escuchamos en la próxima. ¡Ajá! 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 ¡